Y esta es la mañana de UNIRIO TV. Estamos en vivo, en el corazón del campus. Marcelo, buen día. Había mucho para cubrir hoy, ¿no? Hay varias cosas, varias actividades. En un ratito vamos a estar reflejándolas. Y bueno, aquí estamos sumándonos. Medio tarde, pero seguro. Buen día, gracias por estar. Por favor, al contrario, yo soy el agradecido. Bueno, y tenemos un tema interesante que también habíamos adelantado. Exacto, Paula. Tiene que ver con este debate que se da por estos días con relación al recuento provisorio de lo que serán los comicios del próximo domingo, en este espacio donde todos los argentinos vamos a ir a las urnas. Hay algunas cuestiones que todavía no cierran, como decimos habitualmente, respecto de lo que es el software que se va a implementar por parte de la empresa Smartmatic. Por ese motivo, vamos a saludar en este momento a Ariel Garbaz, un perito de la Justicia Federal, que es la persona idónea, indicada para darnos algunos detalles respecto de este mar de dudas e incertidumbre a prácticamente cuatro días de las elecciones en nuestro país. Ariel Marcelo Escudero lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bueno, un gusto poder dialogar con usted. Y lo hemos visto en distintos medios de comunicación. Sabemos de su presencia aquí en nuestra ciudad hace muy pocos días también con relación a este escrutinio provisorio. ¿El software que implementa la empresa o que va a implementar el próximo domingo tiene varios puntos flojos? ¿Es así? Bueno, esto es lo que se ha difundido a partir del último simulacro con este software donde los archivos tenían un formato al generarse en las escuelas y cuando llegaban al centro de cómputos el formato era distinto. Sin embargo, en el día de ayer a la noche, después de reunirnos en la Universidad Tecnológica Nacional, varios ingenieros peritos analizando la documentación del software y la experiencia de Filipinas, hemos llegado a la conclusión que en realidad este cambio de formato ha sido distractivo a los efectos de que todos los medios difundan que el software tiene vulnerabilidades y podría ser atacado externamente por un hacker en cualquiera de las 11.000 escuelas donde va a estar instalado. Y en realidad, para nosotros, justamente lo que hacemos es hacer análisis periciales para la justicia federal desde la Universidad Tecnológica, no es así. Es el mismo programa de computación el que tiene la propiedad de ofrecerle a quien lo administre de adulterar los datos que se transmiten desde las escuelas. Es decir, que esto no es que tiene vulnerabilidades, que lo dejan expuesto a un ataque externo, sino al contrario. Lo que tiene es una programación hecha especialmente para manipular los datos que administra. O sea que esto es más grave de lo que uno por ahí podía suponer inicialmente. Así es, es más grave. Y no solo es más grave, sino que los fiscales que trabajen en las escuelas al lado de las computadoras que tienen cargado el programa de Smartmatic no van a notar ningún tipo de adulteración del contenido de las actas que van a transmitir. ¿Cómo hacemos entonces, Ariel, para tratar de evitar todo esto? Porque reviste una gravedad institucional más que significativa. Lo que tenemos que hacer por los pocos días que faltan y la falta de respuesta adecuada por parte de la justicia electoral es confiar solamente en el escrutinio definitivo, que es el que empieza el día martes y que se hace directamente con las actas de papel como siempre. Ese escrutinio definitivo que además es el único legal, el del domingo no es legal, es solamente informativo, es el único que podemos confiar los argentinos y desconfiar de cualquier resultado que se publique en los medios el domingo a la noche o el lunes a la mañana. Claro, bueno, esto ya habla a las claras de que se cambia el escenario porque usted sabe, todos estamos pendientes el domingo desde las 18 cuando comienza el conteo de votos para ir viendo cómo viene la tendencia. En definitiva, a última hora del domingo por allí, ¿quién ganó? Esto condiciona los títulos de los diarios del lunes y por supuesto toda la vida política institucional del país. Corríjanos, tenemos entendido que la jueza Servini de Cubría ayer intimó a la empresa Smartmatic para que entregar el software a los partidos políticos, esto ya es muy tarde porque debería haberse entregado. Es tarde, no hay tiempo, aunque entreguen el software, que no lo van a hacer además porque es un software de código fuente propietario y si entregan algo van a entregar una versión inofensiva del software y no la que realmente van a utilizar el domingo. Así que lamentablemente la decisión de la jueza ya es tardía. Bien, nos quedamos pensando en lo que nos decía al comienzo usted respecto de esta maniobra distractiva que se realizó con el tema de algún hacker, distintos puntos vulnerables que tenía el software, que alguien desde afuera se podía meter y convertir un TIF cuando se pasa a PDF y allí alguna mano negra cambiar los datos. Es más grave, insistimos por lo que usted nos dice, porque quien está allí manipulando el software directamente puede adulterar los resultados. Así es, tal cual. Esto lo hace el mismo software, se hace desde adentro, se hace desde una parte del sistema que se llama módulo administrador y además se hace tanto en barracas donde va a estar uno de los centros de cómputos como en el otro centro de cómputos que va a estar en la localidad de Monte Grande. Ambos centros van a procesar en forma paralela los datos que reciban de las 11.000 escuelas en forma directa y de otras 4.000 escuelas a través del sistema de siempre del correo argentino. Y en ambos casos tienen la posibilidad de utilizar esta propiedad de transformación que tiene el mismo software y los fiscales informáticos que vamos a estar en cualquiera de los centros de cómputos, yo soy uno de ellos, recién vamos a poder advertir la magnitud de la maniobra cuando el sistema publique los resultados y los comparemos mesa por mesa con los que los fiscales capturen con sus teléfonos celulares en cada una de las mesas de votación. Claro, eso es lo que se sugería también por parte de la justicia que entendemos ha actuado lento y no ha estado a la altura de las circunstancias, de que cada uno de los fiscales tome una fotografía para después poder contactar con los resultados del acta. Sí, y lo más importante de todo, además de tomar la foto, hay que decir a todos los fiscales que vayan a desempeñarse este domingo es que exijan al presidente de mesa el certificado fiscal firmado solamente por el presidente de mesa, que es la copia fiel del acta de escrutinio y que se lo lleve. Cada fiscal se tiene que llevar ese documento porque es el único que la justicia electoral va a tomar como válido para las denuncias a las cuales les va a dar curso recién a partir del día martes en el escrutinio definitivo. Bien. A propósito de lo que usted mencionaba con relación al martes y a este escrutinio definitivo, nos vamos a tener que mantener cautos respecto de lo que usted también nos mencionaba con relación a los títulos posibles que salgan el domingo a la noche durante el lunes respecto de un eventual ganador. Así es. Por eso nosotros pensamos en la UTN que es fundamental el trabajo que hagan en estos pocos días que quedan todos los medios de comunicación. Estamos terminando ya el comunicado que vamos a distribuir a todos los medios para que sean leídos y que fundamentalmente lo que apunta es a lo que le mencioné antes, que los argentinos en estas elecciones solo podemos confiar en el escrutinio definitivo. Perfecto. Ariel, ha sido usted muy amable, muy claro con sus conceptos y por supuesto nos quedamos relativamente preocupados con relación a cómo vivimos esta instancia democrática en nuestro queridísimo país. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. En cualquier oportunidad por supuesto lo vamos a volver a consultar porque es un tema más interesante.